que agradecer, sería. Pero fue así la historia, ¿cómo fue la historia? Contanos para nosotros que yo la desconozco completamente. ¿Cómo fue la historia? Concretamente yo... ¿Dónde te conocían? Yo a Kenny lo conozco de chiquitito, jugábamos junto a la vereda. No. Sí, sí. Y lo conozco hace 1500 años. Te llama la cuera del gato. ¿De dónde, de dónde? ¿De su barrio? De San Fernando. Y bueno, yo siempre estudié teatro, siempre fui ministrónico, siempre tuve ganas de estar en la televisión, en el teatro. ¿Y te llamó él? No, y fue una cosa que se fue dando. Este chico empezó a trabajar en el medio de la peluquería, se metía, empezó a trabajar con famosas, qué sé yo. Y un día Wanda vino a la Argentina para hacer el bailando. Y ella es muy ocurrente. No, no estaba acá todavía, vivía acá en ese momento. No, sí, pero hacía bien un tiempo, después vino para hacer el bailando. Con Maxi López y volvió. Exacto, volvió para hacer el bailando. Te vas hablando, Kenny, te va a decir el patinando. Bueno, yo te digo la verdad y te lo cuento a ustedes. Es una tira que se conocieron jugando de chicos que te conoció. Bueno, es una forma de decir, nos conocimos como a los 15 años. Vos trabajabas en el guardarropa de un boliche, dice Kenny. No, y él nos... Amora. Pero está muy bien tu guardarropa. Pero para que me quede el cuento, porque si no me marea con el teje que dije él. Con Kenny. ¿Querés hablar solo? Y surgió, digamos, surgió la idea. ¿A quién le surge la idea? Aguanta. La idea me llamó él, yo le dije, no me animo, no me animo, no me animo. ¿Qué ni te llamó? Después me llama ella por teléfono. Para ser de fan. Claro. Y yo le digo, ¿pero qué tengo que hacer? Le dije yo, o sea, ¿qué es lo que querés? Y me dice, como cuando una chica ve a Ricky Martin, me dijo. Y me pareció espectacular la idea. Mirá lo que está. Yo dije, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? Es maravilloso. Es una idea buenísima. Bueno, la verdad, la verdad, Kenny te dio la vida. Tenés que agradecerle mucho. Es tu mamá. No, la vida profesional. ¡Madre, Kenny, palacio, mi mamá! La vida profesional. Pero tú sabes, la vida profesional se agradece. No, bueno, a ver. Obviamente que me dio una oportunidad para yo poder ir a este día. Pero para ti, ¿qué no se ensayó? No, nada, no se ensayó nada. Fue así como... Y la vincha, ¿quién te trajo la vincha? La vincha vino con el tiempo. Porque el primer programa fue un escándalo. Marcelo me vio, me vio como 17 minutos. Y tiki, tiki. Después yo ya me fui como lukeando. Una vinchita. Claro. Un cartelito. Porque cada vez fue como... Cada vez más. Y el grito. El grito. El llanto, todo. Y no podías haber hecho lo mismo ahora con Kenny. Eso fue maravilloso. Eso es hermoso. Y después por el tiempo me dicen ¿querés entrar estudiando por bailar reality? Y sí, dije yo. Me metí. Y después nunca paré de trabajar. Y ahí fue lo de la foto de Wanda, ¿no? Ahí fue la foto. Que fue cosa de la producción. Traen fotos. Que te mandaron al destierro. Me mandaron... Bueno... Entonces tienes razón, Kenny. Todo es una mentira. ¿A eso decís trabajar? Es una mentira. Es entretener. Es como... Cuando vas a ver una obra de teatro. Un poquito de reality fiction. Dice... Se olvida de sus mentiras y se pone nervioso. No me pongo nervioso. Lo que pasa es que... Cuando dije... Jugábamos junto a la vereda. Es una metáfora. Lo conozco más o menos de los 15 años, ¿no? De los 5. Pero no hubo... Pero lo conocés. Todo muy literal. Eso es lo que digo. Escuchame una cosa, Mariana. Ayer bailó...